Atención amigo de Casma, este viernes 3 de febrero llega al complejo municipal, los más grandes de la comicidad peruana, juntos por primera vez, el Carnaval de la Risa. ¡Qué lindo calzachón Perú! Llega desde América Televisión, directamente del reventonazo de la chola, la revelación cómica del año, ¡Navito! Ganador del primer campeonato de cómicos ambulantes del Perú, ¡Navito! Caracterizando sus mejores personajes de la televisión. ¡Mama! Y retorna a los grandes escenarios, totalmente recargado, el inigualable Narizón Dani, en un show, para matarse de risa, ¡Mama! ¡La, la, 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 la! Ya perdió del público, llega el rey de YouTube, el Chino Risas, el cómico más taquillero del momento. ¡Oiga! Luego de su exitosa gira por todo México, llega el campeón del Playback, el gran Robotín, en un show para niños y grandes. ¡Chocherista! ¡Primicia calentista! ¡Y retorna a Casma, los pequeños gigantes del humor! ¡Por mi santa madrecita! Este viernes, viernes 3, vamos todos al Complejo Municipal, desde las 8 de la noche, el Carnaval de la Risa, el espectáculo cómico familiar más grande del año, entradas populares. ¡No, no, no, no! ¡No se lo vayan a perder!